¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pase y bien, un gusto compartir otro momento de reflexión. Estamos con el licenciado Javier Bilbao. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, padre. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Y hoy tenemos un tema que tiene que ver con el magisterio de los obispos, bueno, en la Iglesia Universal Católica, pero sobre todo en Argentina. ¿Qué podemos hacer como creyentes respecto a la ideología de género? ¿Qué dicen nuestros pastores? La palabra también de nuestro Papa, del sumo pontífice, el magisterio de la Iglesia. ¿Qué podemos hacer? Bien, lo primero que nos dicen y que nos invitan es a conocerla. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué decimos cuando decimos ideología de género? Con todo lo que ello implica, porque como cristianos tenemos el deber de informarnos y formarnos. Estas son, aparentemente, o en estos últimos tres años, si se quiere, está muy en boga, hay muchos ataques, uno puede decir, bajo la perspectiva de la ideología de género que se están filtrando a nuestra antropología cristiana, si se quiere. Entonces, ante esto lo primero es saber de qué estamos hablando, formarnos, educarnos, conocer, comprender, comprender qué pensamos, cómo pensamos y no dejarnos engañarnos fácilmente. Porque a veces se presenta con piel de cordero una ideología que realmente es nociva para la sociedad y para la sociedad en su conjunto, ni siquiera para la vida de cristiano. Y también superar el complejo de inferioridad o el complejo de culpa. Que uno dice, uy, bueno, como soy cristiano me siento, como decimos, más perdido que Adán en el Día de la Madre. Entonces la gente dice, a lo mejor yo este tema no, porque no entiendo nada. Exacto, parecería que no es un tema para mí, que no, que me van a decir, que retrógrado. Bueno, y también hay una parte de martirio en nuestra fe. Sí, por supuesto. Y también hay una parte de persecución por lo que uno cree. Pero que sea una cosa consciente. Exactamente, que no sea solamente por una... Una cosa victimista. Exacto, que es liviano, sino que sea por algo realmente serio. Los obispos, fíjate vos, también nos dicen la diferencia positiva que tenemos entre varones y mujeres. Sí. Esa diferencia, el ser hombre, el ser varón, masculino y el ser mujer, con todo lo que ello implica, con toda la diferencia y la complementariedad que tenemos en ambos sexos. En ese cultivo que se da de manera original en la familia, en el seno de la familia, cuando nos vamos identificando y nos vamos relacionando. Que esto es muy importante para tener una vida sana, sobre todo, y una vida psíquicamente sana. Exactamente. Sí, sí, que no es poco en estos tiempos, realmente. ¿Qué más nos siguen diciendo los obispos? No, capaz es, sobre todo a las madres, las mujeres, la capacidad de la maternidad, con todo lo que ello implica. Fíjate vos que lo hemos charlado en otras oportunidades, esto de no procrear, de no tener un proyecto de familia, de no deponer a lo mejor mis apetencias individuales en pos de la familia. Claro, postergar. Exacto, postergar. Que la maternidad no sea vista solamente como un negocio, como a veces vemos que se alquiló un vientre, fecundación in vitro, etcétera. O como un castigo también. O como un castigo en el cual parece una visión reduccionista de la mujer donde se tiene que quedar en la casa, cuidando de los hijos, etcétera, etcétera. Sí, sí. Cuando es parte de la naturaleza humana. Claro. Sin por esto, porque nosotros decimos la igualdad entre el hombre y la mujer, que sabemos que también son complementarios. Y sabemos, y está demostrado psicológicamente, pero ríos de tinta han corrido, en lo que implica la figura paterna y la figura materna. Y lo que nos da a nosotros es la seguridad, la integridad, la persona, el asentarnos sobre quiénes somos, que es tan fundamental en la vida. Y por otro lado, sostener también a la mujer en esta dimensión de plenitud. Que aún la maternidad, porque si no, en esto, que nos bombardean todo el tiempo los medios de comunicación, que parecería que no es un lugar de plenitud. Claro. Que es lo más grande que puede hacer el hombre naturalmente en la Tierra. Concebir y dar a luz un hijo que es una maravilla de la mujer. Inclusive los hombres no lo tenemos a esa capacidad. Claro, pero hoy se dice que los hijos vienen a molestar. Claro. En nuestro proyecto, no podemos viajar, no podemos hacer nuestras cosas. Tal cual. Que es más fácil tener un cactus o un perrito chihuahua que... Que lo dejo en la guardería. Que lo dejo en la guardería, lo guardo, lo llevo conmigo. Bueno, es bastante más fácil que un proyecto de vida que implica también a veces renuncia. Que en toda nuestra vida implica, todas las decisiones que tomamos, algo de renuncia. Claro. Porque si no, parecería que solamente el tener hijos implica renuncia, o implica sacrificio, o implica un costo económico. Sí, sí. Que en algunos, en un materialismo básico, lo ven como un gran gasto económico. Sí, sí, y si un hijo es una inversión terrible. Claro. Ya dos, imagínate. Es una multitud. Claro. Por eso también que los obispos nos piden defender, tener la claridad de la familia monogámica. De esa estructura sana que tenemos, en esa co-creación con Dios, en esta participación que tenemos de la vida con Dios, en esta bendición que tenemos. La familia, los hijos. Pero sostener la familia, porque también, de nuevo, cuando se ataca, se ataca a la familia con una finalidad, dejar al individuo solo, aislado, relegado, en el cual el individuo con sus libertades individuales, leía hace poco a un filósofo surcoreano que decía, bueno, tanto hicimos hincapié en los derechos individuales, tanto, tanto, tanto hincapié que hoy tenemos todos los derechos individuales que nos lleva a tener un mejor bienestar social y económico para caer después en la cadena de consumo. Exacto. Que me pareció interesantísimo porque, en definitiva, uno dice, ¿tantos derechos individuales para qué? Claro. Si no hay un proyecto de colectivo, si no hay un proyecto de bien común, si no hay un proyecto de desarrollo de todos. Terminamos cayendo en un consumismo extremo que nos lleva a una esclavitud. Todos esos derechos que ganamos para después terminar esclavos del consumo. Y una falta de respeto a la creación también, ¿no? Claramente, claramente. Que en eso es claro y es básico como para el desarrollo pleno. Y fíjate vos, en esto de hoy que se desdibujan y que se buscan estas figuras andrógenas, que es varón, mujer, que hay dificultades, bueno, también... Que aparecen también en el cine, en la televisión, en los dibujos animados. También en publicidades, que sí, que no, entonces esa, se juega con eso. Fíjate, nos piden recuperar la identidad masculina y femenina. Con todo lo que ello implica. Fíjate que muchas veces hoy se presenta al hombre como aquel que me puede amenazar, abusar, violar, etcétera, como un enemigo. Cuando en verdad es parte de la sociedad y es parte complementaria de esta sociedad que nos hace crecer a todos en nuestra cultura y nuestras tradiciones también. Que también es ese otro punto. El defender la cultura y la tradición hace a la identidad y a la raíz del pueblo. Que hace que esa identidad sea ese pueblo como es, con sus características. Que a lo largo de los años ha tenido lo mejor y ha conservado lo mejor y empieza a cambiar las cosas que no van. Pero es parte de la identidad. Cuando se va a reír, eso ya no queda nada. Claro. El hombre se queda sin raíces. El hombre... Lo mismo ocurre con la familia. Cuando ya no queda nada, no, el hombre queda a la deriva. No tiene dónde volver. No tiene dónde abrevar eso que vivió. Es el avión que no tiene aeropuerto para aterrizar. Exactamente. Y decimos, y ya si querés, para terminar, que por supuesto que también otra recomendación que nos hacen los obispos, respetar al que no piense igual que nosotros. Que nosotros también pedimos lo mismo. Pero respetar, ¿para qué? Para vivir armoniosamente en una sociedad que contemple a todos. Con la cual se puede dialogar, ¿no? Exactamente. Pero nosotros, y por ahí en nuestra ciudad que se ven muchas manifestaciones, muchas veces el que no piensa como el que se manifiesta implica que pinten las iglesias, que quemen esto, que atenten contra los monumentos públicos, que sea... Entonces, respetar al que no piensa como nosotros y también pedir y exigir a las autoridades, que es un derecho también constitucional, el respeto de igual manera hacia nosotros. Y que intervengan cuando es así, porque evidentemente... Sería fabuloso que intervinieran, porque a veces son testigos o cómplices que prefieren quedarse contemplando a intervenir ante un delito inclusive. Sí, sí, sí. Que muchas veces uno se ve perjudicado y se ve perjudicada la sensibilidad en lo más profundo del hombre, que es su interioridad y su espiritualidad. Claro. Porque un edificio se pinta, una puerta quemada se va, se vuelve a poner, se llama un carpintero, pero herir lo más sensible del hombre, ahí es cuando se pone peligrosa la sociedad. Claro. Porque no hay una tolerancia mínima, no hay una norma de convivencia mínima ante el que piensa distinto, y ante el que vive distinto, y ante el que cree distinto. Aunque se pueda agredir así, tan burdamente, ¿no es cierto?, con tanta, entre comillas, libertad, sin que ninguna autoridad, ni policial, ni civil, ni judicial, ponga un límite, realmente nos hace sentir como inseguridad y caos también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Javier, ¿algo más para decir? No, 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 que muestra también la debilidad y la inmadurez de una sociedad que teóricamente convivimos todos. Claro. Y que, bueno, que los obispos nos piden, vivir armoniosamente con todos y respetar al que no piensa como nosotros. Claro, muy bien. Bueno, gracias, Javier. Muy bien. Y a ustedes también, gracias por estar con nosotros.